Esta es el mejor postre que verás hoy, no pierdas esta oportunidad. En primer lugar, en un recipiente, añadimos 400 gramos de leche condensada, junto con 200 gramos de nata y 25 gramos de jugo de maracuyá en polvo. Mezcla hasta obtener esta textura. Pon un poco de agua a calentar en una sartén baja, preferiblemente una sartén. Coloca un bol, y en él, añade 200 gramos de chocolate al 50%. Deja que se derrita al baño María durante unos 10 minutos, removiendo constantemente. Prepara algunas tazas desechables, ya que las usaremos como moldes. Una vez derretido, cubriremos el interior de las tazas con el chocolate derretido. Dals la vuelta, apoyándolas en un plato, bandeja, lo importante es mantenerlas apoyadas mientras se enfrían durante aproximadamente una hora. Después de una hora, nuestras tazas están así. Añadamos otra capa de chocolate derretido y refrigeremos durante otros 2 minutos. Esto evitará que el chocolate se rompa cuando rellenemos y retiremos la taza. Hablando de relleno, ahora es el momento de añadir nuestra mezcla de maracuyá a las tazas. Añade hasta casi llenar. Usa palitos de helado para poder sujetar después. Ahora, simplemente termina con más chocolate. Finalmente, refrigera durante al menos 5 horas. ¡Listo! Uno de los mejores postres que te hemos traído en el canal, y esperamos que te haya gustado. Comenta que es lo que más te ha gustado de esta receta y aprovecha para explorar también otros sabores. Dale un like al vídeo si te gustó la receta, y para más recetas, suscríbete y visita nuestro canal. ¡Hasta luego!